Salgo a la calle a encontrarme con mi peña Me guardo los canutos por si sale algún problema Hay que aquí andarse con cuidado Que esta calle es peligrosa Me decía una señora mostrando la vena Aprieta el culo que viene la trena Van a pedir papeles y tu cara te condena Y tu cara te condena No podía esconder, tu cara te condena Somos tantos los raros en la calle Que más de algunos seguro que le molesta Somos tantos los raros en la calle Que más de algunos seguro que le molesta Haciendo honor al nombre de extranjeros Camino por la calle como un gran guerrero Como un gran guerrero yo Somos tantos los raros en la calle Que más de algunos seguro que le molesta Haciendo honor al nombre de extranjero Camino por la calle como un gran guerrero Somos tantos los raros en la calle Que más de algunos seguro que les molesta Fumo marihuana pa' aguantar la pena Y me doy cuenta que mi vicio es mi condena Me encuentro solo meditando en este gran espacio Y mi fiesta está flotando sobre un humo blanco Soy un guerrero extranjero que camina por la calle Sin miedo al rechazo de la gente que me rodea Siempre hay alguien que rescato Mi misión es resistir con el ánimo y tacto Somos tantos los raros en la calle Que más de algunos seguro que les molesta Somos tantos los raros en la calle Que más de algunos seguro que les molesta Haciendo honor al nombre de extranjero Camino por la calle como un gran guerrero Somos tantos los raros en la calle Que más de algunos seguro que les molesta Haciendo honor al nombre de extranjero Camino por la calle como un gran guerrero Somos tantos los raros en la calle Que más de algunos seguro que les molesta Somos tantos los raros en la calle como un gran guerrero Somos tantos los raros en la calle 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 Somos tantos los raros en la calle